Vamos a trabajar sobre lo que es motivación, que es uno de los aspectos en el arranque del proceso emprendedor que más nos interesa mirar, porque es donde en general más cuesta pensarse y mirarse como un potencial emprendedor. Cuando hablamos de eso estamos diciendo que nos empezamos a mirar en el trabajo y cómo construimos desde ahí el trabajo. Y una mirada es esa, emprendiendo un proyecto y muchas veces dentro de los aspectos de la motivación es donde nos desinflamos o caemos, porque hay muchos aspectos de la motivación que tienen que ver con las experiencias previas, con las perspectivas, los gustos, con la formación previa, con la experiencia en la familia que se tenga. Pero básicamente lo que nos interesa hoy es destacar aspectos relacionados con la motivación desde un lugar que puede parecer nuevo, pero que es siempre importante tratar, que tiene que ver con el proceso creativo. Cómo abordamos el proceso de creación de nuestro propio trabajo, cómo lo miramos y en función de eso, qué tenemos que empezar a desarticular, sobre todo a desaprender, para empezar a construir algo nuevo. ¿Y se advierte en la actualidad un interés o una necesidad más importante de emprender proyectos propios? Sí, ha cambiado mucho la visión que se tiene sobre la carrera en el trabajo. Se nota que las personas que ya están próximas a graduarse en la universidad, mismo en el nivel medio, tenemos colegios secundarios que han venido, hay una inquietud por mirar el trabajo de otra forma. Es decir, no como un desarrollo individual, también muchos se piensan en construcción de manera colectiva, pero emprendiendo su propio proyecto. Es decir, eso ha cambiado mucho, la mentalidad de hace 20 o 30 años, seguramente se pensaba, porque las condiciones eran otras, porque esto tiene que ver mucho también con el entorno económico, o la macroeconomía, o las políticas sostenidas de los distintos gobiernos. Nadie se pensaba como en un proyecto propio. Hoy distintas alternativas, negativas y positivas, hacen que nos pensemos en ese lugar. ¡Gracias!